¿Qué pasó, Donkita? ¡Ole, mole, mole! ¡Habry! ¡Qué tonka! ¡Tonka! ¡Aguel bobo! ¡Ey! ¡Te voy a andar listo, Marisa! ¡Tonka! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tonka! ¡Tonka! ¡Bota el Alec! ¡Biel Alec! ¡Botó mi! ¡Malito casi, perro de estufa! ¡Se lava lo que es bueno! ¡Y todo el trigo! ¡Ay, mío, macho! ¡Qué tonka! ¡Aguel! ¡Te voy a matar! Bájenle a sus pene, toquenle a sus pene, toquenle a sus pene, toquenle a sus pene. Bájenle a sus pene, toquenle a sus pene. Bájenle a sus pene, toquenle a sus pene. Bájenle a sus pene, toquenle a sus pene. ¿Qué? Bájenle a sus pene. Bájenle a sus pene, toquenle a sus pene. Bájenle 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 a sus pene. Gracias.